¿El brasileño fue muy bien recibido? Desde el 20 de enero de este año, Dani Alves se encuentra privado de su libertad en el penal Brains 2, una de las cárceles más peligrosas del mundo. El futbolista se encuentra a la espera de un juicio del cual no hay fecha definida, y que lo encontrará culpable o no de un presunto abuso sexual cometido a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. A pesar de perder el apoyo y la relación de su esposa, Joanna Sanz, como de otras personas de su entorno cercano, el exjugador del FC Barcelona parece haberse adaptado normalmente a una nueva vida en la cárcel. Según trascendió, Dani Alves tiene la mejor relación con el resto de los reclusos, quienes le piden camisetas y autógrafos. ¿Cómo será que el brasileño está adaptado, que fue advertido ya en varias ocasiones por los guardias de la cárcel? La primera advertencia fue por organizar una liga de fútbol sin autorización, mientras que la última fue en Carnaval, cuando Dani Alves improvisó una batucada en su celda golpeando todo lo que tenía a mano. Es cierto que Dani Alves nunca fue una persona discreta ni introvertida. Tal vez lo fue en los primeros días de su ingreso, pero poco a poco se va viendo cómo el deportista se adapta a una nueva vida tras las rejas, donde fue muy bien recibido y se encuentra a la espera de definir su futuro. El penal Brian's 2, uno de los más peligrosos. El centro penitenciario en el que se encuentra Dani Alves cerró el año 2022 con 111. Funcionarios agredidos, un 126% más que en 2021. En los últimos meses se han registrado ataques con navajas e incluso bolígrafos, algo habitual todos los años desde su fundación en el año 2007. El penal ocupa 14 hectáreas y tiene capacidad para 2.000 presos, los cuales están divididos en 14 módulos de 72 celdas. Dani Alves se encuentra en la celda número 13, que comparte con otro individuo acusado con el mismo cargo. Por otro lado, el Brian's 2 cuenta con un patio comunitario, una pista polideportiva cubierta, tres pistas de mini frontón, gimnasio cubierto, alberca, biblioteca y terrazas para actividades libres.